¡Suscríbete al canal! Y pues bueno, a lo largo del video voy a ir diciendo los detalles que pudimos ver gracias al trailer y también varios detalles que se fueron revelando días antes. Durante y después de la fandom. Así que pues bueno, primero sabemos que la temporada 6 pues terminó de manera abrupta debido a toda la situación actual. Y pues bueno, varios capítulos se quedaron sin trabajar y se incluirán dentro de los primeros capítulos de la última temporada. Por lo cual durante los primeros episodios seguiremos la trama de Iris en el middleverso de Middlemaster Evan McCullough y de Flash tratando de recuperar sus poderes. Y pues bueno, una vez finalizadas las tramas que quedaron pendientes en la temporada 6 entraremos a una nueva trama que incluirá a Godspeed. El verdadero villano de la séptima temporada. Y se dice que este será una amenaza que pondrá en jaque a todo el Team Flash e incluso pondrá en peligro el matrimonio de Valerie y Iris. Y pues ya entrando en detalles o rumores sobre esta nueva temporada pues tenemos que es posible que River's Flash redrese a esta nueva temporada. Sobre el despido de Harry Soldier se rumorea que haya un ricas para cerrar el arco de historia del personaje. Pero ya una vez cerrado este se saque del show. Aunque pues bueno, eso puede cambiar en los siguientes meses porque de hecho el show no ha entrado en grabaciones debido a pues ya sabemos la situación actual en todo el mundo. Así que pues puede que esto llegue a cambiar. También además de esto sabemos que los personajes de Aelra García y Chester Long pasaron a ser principales por lo cual los tendremos en más capitales de la temporada. Y el personaje de Sue Dearborn aparecerá como reculente a lo largo de la temporada. Pero igual con el retirado de Harry Soldier de Ralph Diffie pues ella también poco a poco desaparecerá de la trama. Y pues bueno amigos esto sería todo. Esperen pues los demás videos. Voy a subir de Superman and Lois. Así que pues si ya está para el momento en el que vean este video pues estarán viendo en pantalla. En la pantalla final. Así que pues chequenlo. Y también habrá videos sobre Batwoman. Y bueno videos sobre Legends of Tomorrow. Sobre Super Guild pues los subirán después. Legends of Tomorrow porque pues no se reveló tanta información. Y pues no sacaron un trailer. De ninguna serie sacaron un trailer aparte de Flash. Pero pues como de Legends of Tomorrow como que si hay un poco menos de información. Así que los sacaré después. Y en cuanto al Super Guild pues ni siquiera hubo panel. Así que pues no se reveló nada. Y no se sabe nada. Así que pues subiré videos de ambos. Pues cuando haya un trailer. Y puede que suba después otro video de Flash. Cuando haya un nuevo trailer. Al igual que de Batwoman y de Superman and Lois. Y puede que otro si es que ya se confirma ya. La grabación. Y una temporada para Renato and the Canaries. Así que bueno esto sería todo amigos. Nos vemos en el siguiente video. Suscríbanse y apoyen al canal. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!